¿Cómo le va, mi amor? ¿Le va chingón? Dime. Yo con una gripa desde Nueva York y tú en México. A ver, enséñanos la voz ronca. Hello. Our man's all the best. Está muriendo como yo. Estoy muriendo. El ayayay. A ver, enséñame las niñas que vamos a usar. Las de esta canción son Mi Stratocaster 1962, Mi Les Paul 59, Esta Acústica Petros, que es una de mis favoritas. ¿El bebé cuál es? ¿El bebé cuál es? Esto es para hacer como un tres cubano. Hijo, está increíble. Me la recomendó Tim Pierce y la amo. No, pues está increíble. Pues esta canción va a quedar... ¡Guau! ¡Besos, mi amor! ¡Besos, mi amor! Nearby the location, but we're early. Let's get some coffee. Vamos por un café. 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 Y está nevando afuera. Cae mucha nieve costera. Y sí, traigo un chicle aquí. Vamos a la calle. Está nevando y se ha mojado. Todo, todo, todo es wet. Outside is so wet. Maddie, what are you doing? What? ¿Qué haces? Nothing. What do you want to do? ¿Practicar más? Uh-huh. Okay. My face is cute. Your face? No, your face. My face is cute. No, your face is cute. El penón, cuéntame por qué el cuello de tortuga, ¿de dónde viene? Ya hace mucho que no uso cuello de tortuga. Tiene... Por eso, desde chiquito. Pero te lo hicieron... No, es que ya fue grande. No, no, no. Fue grande. Fue como a los 20. ¡Ay, no! ¡No! Estaba completamente sensible todo. ¡No, pero no! En pleno uso de mis facultades mentales. ¡Y por qué! Hermosa, Cindy. Always. The Versace logo. Forever. Bellezas mías, estoy escuchando el disco y está Hola bellezas, lista para cambiarme de ropa y Hit the gym, hit the gym, gym, gym Ahora sí, I'm gonna do some exercise, finally haré ejercicio Ay no, esto me mata, bye, se acaba, no more, ay Dios mío, this thing is killing me Oh my god, ay, this is killing me Frog Me encantaría cantar con Talia también Me encantaría cantar con Talia también Yeah Chau Cip항 Ciprol Cipri 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 Gracias.